Bueno amigos, en esta parte tenemos en exclusiva a Álvaro Leiva Sánchez, él es del presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Nuestro compañero Armando Gómez está entrevistándolo y tiene los detalles. Armando, bienvenido. Efectivamente, nos encontramos con Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, quien se encuentra en una visita en Costa Rica para poder ahondar en el tema de los derechos humanos en Nicaragua y precisamente la situación que se vive en ese país centroamericano, donde según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se suman más de 317 muertos y el gobierno dice que son 197. ¿A quién creerle y cómo tener certeza de esas cifras? Don Álvaro, primero que todo bienvenido a las cámaras de CB24. Gracias. Bueno, en principio nosotros como organismo de derechos humanos emitimos un informe preliminar el 25 de julio, donde dimos nuestra cifra debidamente documentada, sustentada, porque en eso queremos insistir, que nuestro proceso de monitoreo y seguimiento está debidamente documentado y que si a veces las cantidades no coinciden con algún otro órgano o con la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es porque están en proceso con la variante de fechas, con la variante de situaciones que territorio tiene que ver mucho con la geografía territorial de la cobertura que hacen los organismos de derechos humanos. Bueno, hay que recordarse que la NPDH territorialmente tiene cobertud en todo el territorio nicaragüense. Entonces, nuestros datos que reflejamos en esta oportunidad, en este informe preliminar, tristemente, era de 448 ciudadanos nicaragüenses que tristemente han muerto producto de la profunda crisis de violación de derechos humanos que existe tristemente en nuestro país, Nicaragua. Don Álvaro, vamos a ver, usted está en el campo, o usted estuvo en el campo y sigue estando en el campo, en el tema de los derechos humanos, para poderle contar a la gente qué violaciones en concreto usted como testigo de primera mano ha visto de derechos humanos en Nicaragua, para poder entender a la gente, para poder meter en la piel de lo que está ocurriendo para los hermanos nicaragüenses. Bueno, en principio, cuando hablamos de una profunda crisis de violación de derechos humanos, nos referimos al derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el derecho a tener una seguridad ciudadana garantizada por parte del Estado. En Nicaragua, hoy en día, la seguridad ciudadana no está en manos de las autoridades policiales, como constitucionalmente debería de ser, sino simplemente la seguridad ciudadana ha sido depositada en grupos que han generado dolor, luto, sangre y violación de derechos humanos, y sobre todo una profunda crisis negativa hacia la institución policial y hacia el mismo gobierno del Estado de Nicaragua. Están refiriéndome específicamente a los paramilitares o grupos no autorizados que hoy en día operan en Nicaragua. Siempre se ha dicho que Centroamérica es una de las regiones sin conflictos, bueno, este es el discurso que se ha manejado por muchos años, una región sin conflictos, pero con altos índices de muerte, y esta situación en Nicaragua crispa o malas la situación de muertes, de decesos violentos en Centroamérica. Podemos hacer, tal vez, la gente suele hacer un símil con la situación que está ocurriendo en un país muy cercano en Latinoamérica, que es Venezuela, pero ¿se puede hacer realmente esa comparación tan cercana a la realidad de este país neogranadino, este país suramericano? Nicaragua hoy en día ha perdido en principio credibilidad de que es el país que garantiza una seguridad para los nacionales y para todo ciudadano extranjero, en principio. Venezuela, realmente, no me voy a referir de profundidad, pero es por lo que se escucha internacionalmente, que son gobiernos que son hostiles hacia el tema de los derechos humanos, y cuando los gobiernos del Estado de Nicaragua, de un Estado, específicamente del Estado de Nicaragua y del Estado venezolano, o gobiernos que se perpetúan en el poder, definitivamente lo que genera es profundidad de violación a los derechos humanos, y es lo que nosotros venimos señalando de manera permanente, en este caso, al Estado nicaragüense. Don Álvaro, también hay un tema muy interesante, que es ustedes, que ustedes, dentro de todas las organizaciones de derechos humanos, ustedes han enviado un mensaje muy, pero muy claro, de que ustedes están dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno, con los manifestantes, con todos los grupos sociales y políticos y económicos de Nicaragua, para ponerle fin a esta crisis. Bueno, yo siempre como defensor de derechos humanos, como organismo de derechos humanos, siempre he señalado el hecho de que nosotros no somos enemigos del gobierno del Estado de Nicaragua, ni somos enemigos de nadie, simplemente hacemos nuestras gestiones humanitarias en función de colaborar con la paz social que se ha perdido hoy en Nicaragua, y que nosotros, como apóstoles, o como en nuestro apostolado social de defensores de derechos humanos, condenamos la violencia, venga de donde venga, y que la mejor opción que hoy podría tener Nicaragua es retornar a la vía del diálogo con la mediación de la Iglesia Católica y con todos los actores que garanticen la posibilidad de un diálogo sincero, un diálogo que verdaderamente garantice la posibilidad de restituir la paz social que tanto demanda la Iglesia Católica, los derechos humanos y la ciudadanía nicaragüense en general, y sobre todo la posibilidad de que el país vuelva a enrumbarse hacia donde queremos todos los nicaragüenses, es hacia la paz, porque lo que nosotros demandamos hoy es la paz, y esto realmente es una gran responsabilidad que hoy tiene el gobierno del estado de Nicaragua para garantizar y demostrar esa voluntad política de garantizarle, restituirle a la ciudadanía nicaragüense esa ansiada paz que tanto demanda. Finalizamos nada más consultándole su agenda en Costa Rica, en esta visita a Costa Rica, se va a reunir con los nicaragüenses que llegan al Parque La Merced, al Parque Braulio Carrillo y otros grupos nicaragüenses. Nosotros como organismo de derechos humanos venimos en esta visita humanitaria a Costa Rica en función de apoyar el trabajo de SOS, Derechos Humanos Nicaragua, una asociación de ciudadanos comprometidos, y sobre todo en función de estar presente donde están las víctimas de violación de derechos humanos. Nosotros somos un organismo que hemos venido trabajando muy de cerca, vamos a seguir trabajando muy de cerca con las víctimas, en este caso los hermanos nicaragüenses que han llegado a Costa Rica producto de la profunda crisis de violación de derechos humanos y que se han refugiado en este país, también merecen ser atendidos por nuestra gestión humanitaria y además de eso, de seguir generando opinión pública constructiva en función de la competencia nuestra que es la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción, nacional e internacionalmente. Bueno, con este mensaje de promoción de los derechos humanos por parte del secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, volvemos con ustedes compañeros que tienen más información. Gracias Armando, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.